Soy así, tirando free, yo sí que soy un MC Si estoy en el circo, yo lo tengo, cual monote en ti Ven a mí, para acá, siempre estoy jugado Entro con el freestyle y te tengo todos detonados En la pista, cambio, porque yo soy el mejor Se dio un cuesta que en el circo, yo soy el domador El carácter de los freestyle te ganan los trucos El calamar y el cachalote Este es el creador natural, quiero que se note Recién en el cuarto compás, a modo de escribillo Faco mi mano del bolsillo, quiere atacarme por la espalda Pero estoy machillo Paso por los huevos cuando lo hago cuando quiero La gente ya lo sabe, la forma en la que sueno Se nos ha colado un perro, entonces soy Stephen Curry El dueño de los Holden Al momento cuando te quemo, te reviento y yo lo hago y puedo Mi talento siempre es más bueno Si vas a ríos de mí, es que me río de mí mismo De tú mismo, hermano, soy cabrón ¿Dónde está la pregunta? Yo si me río mejor Una pregunta para este retrasado ¿Por qué su madre me está grabando el rabo? ¿Me está grabando el rabo? Se lo grabó Si digo uno más uno, decís falso con peón Uno más uno, dime científico ¿Aprendiste la lección? ¡No! Ahí la tienes, gilipollas, loco Tranquilo, ya lo salgo Míralo, escúchalo, parguera Me he caído, ¿cómo se está cayendo? ¡Su puta carrera! Yeah, yeah, esa carrera Así que le meto pela Doy un consejo, si quieres te doy un consejo De la tarima, hermano, si quieres te he hecho Lo siento, no tienes razón en este evento Mi condición, operación, pero a corazón abierto ¿Cómo? Es por tu salud, dice que es repetida Ay, droce, está sufriendo una caída Se cayó el droce, como se cae en tu rima Mejor sube la pantalla o sube tu nivel de rima Salva tu vida, salva tu vida Es Teorema quien le da la despedida Mira cómo es el freestyle y las cosas cómo se dan Sigue aquí el papelito que le di a Klan Él se limpió el trasero porque causó lástima Ahora te lo doy a ti, sécate las lágrimas Me puedo secar las lágrimas Así es como los hombres consiguen pasar página Porque todos me respetan Mira tu contrato, cómo lo tomas al pie de la letra Le hablas a la letra minúscula Pero todavía te quedaba la mano Yo, yo, yo Dicen que cállamela ¡Dale! 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 ¡No puede conmigo! Te sacaron de juez y te pusieron a poner en stream. ¿Cuántas más? Dímelo tú. Este va a acabar. El Cerco va a defender a este carnal. Cerco, si por mí te pagan más. Sí, si por ti te pagan más. Pero eso que me dijiste en verdad está de mal. Al final, ¿quién tiene la decisión? Son los jueces. A ver qué pasa en León. ¡Vámonos! ¡En tres! ¿Qué pasó? Yo no erro. Nadie le gritó al negro. Yo estaba ahí hablándole al perro. Y no te pare, bolagati, pero tranquilo que ahorita sí yo voy con todos los fierros. Es que lo que está diciendo este menú es tan interesante. Siento que más importante es la batalla que estaba aquí adelante. La batalla que está aquí adelante. Dice que este comediante. Que dice que el que está adelante. Tiene la mente de un infante. Es normal, pana, que yo así te destruya. Le sacaste más a tu perro porque no te pegan los de la vida tuya. Esta película que dice que no alcanzo a entender. El perrito que estaba peleando y yo como buen dueño lo voy a defender. Pero igualmente tú no te azares que él pelea y lo hace siempre a su ritmo. Y el día que se pille aquí en la calle peleando voy a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Ha llegado el rapero de raza. Mi talento es pura melaza. Perdón que no la escuche, no sé qué me pasa. No tengo los tiñers, eso me pasa. Pero disfruta, está viendo el salto de la rana en masa. Yo bajo sin ayuda, yo bajo sin ayuda. Que hablas así, hermano, yo lo hago. Dime, tú no eres un colega. Si yo entro, estoy acá porque yo busco las monedas. Si tú bajaste es para que a ti te grite cualquiera. Pero no te olvides que si al barrio bajas, en el barrio te quedas. Por si acaso, por si acaso, tu carro está indolento, primo, estás yendo despacio. Le preguntó al niño y el niño dijo, reggae, payaso. Si tanto eres freestyle, ¿por qué no le hiciste caso? ¿Y eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por eso yo soy un ejemplo, porque a pesar de que me odien, incremento el talento. Y él se perdió y se quedó en el paso del tiempo. En el paso del tiempo eso no tuvo nivel. Por favor, con esa mierda tú me quieres responder. ¿Acaso les muta mucho o por qué le gritan a él? Ya estuvo, pinche morra, no te lo vas a coger. De una vez ya te lo digo para que ella te quede. Esto es aquí, lo que más sucede. Pero lo que le duele no es que estén FMS, lo que le duele es que no están ustedes. ¡Tiene! ¡Vacuno! Son las 4 y 21. Tienes pelotas, saca la correa, el inoportuno. Habla de eso y cinturón no tiene ninguno. No tengo ninguno porque todos me ganan. Pero a mí no me importa, pues regreso con más ganas. Mira la marihuana. En vez de apoyarte me voy a fumar con mis panas. Por eso te gano con ganas. Si tienes una buena rima, tráila. Esto es una fiesta de freestyles. Y la más guapa del baile no es la que mejor baila. ¡A que empiezo guapo! No sé si será el COVID, pero tu rap no tiene gusto a una mierda. ¡Última! Chicos, voy a empezar a medir. Así le empiezo a cumplir el sueño. A ver, Jessy. ¡Tamaño de verga! No se cierra, pero tamaño de ingenio. ¡Tiempo! Ahora que me quedan dos. ¡Verdad, perdón! Tati, la concha de tu hermana. Toma, que te sea más fácil para calcular las entradas. ¡Un par de latas que estuviera en el recreo! Y el resto lo tiró. ¡Es un pésimo rapero! ¡El gordo puto de Lecra te quiere cagar a pedo! ¡Esa no la necesito! ¡Para él todo está escrito! ¡Porque le molesta cuando yo rapeo bonito! ¿Querés que diferencie las cosas para el circuito? ¡Esta pa' mi garganta! ¡Esto pa' tu pechito! ¡Jerrito, creo que llegó tu hora! ¡Me dice no me toque! ¡Me dice no me toque! ¡Yo podía estar en Red Bull con contacto del de toque! ¡Jerrito! Jamás fueron tan importantes tus rimas Fíjense si soy lesbiana en la tarima Que vine a México a adoptar a una niña tina ¡Jerrito, China! ¡Pero le hago daño! ¡Me quiere en la piel y lleva más años! ¡Este puto quiere hacerme daño! ¡Puto, métase con uno de su tamaño! ¡Vamos, vamos! ¡Rilo, grita a la tribuna! Soy una pirámide de Egipto No hay alguien tan listo para aplicar mis estructuras ¡Yeah! Por eso dicen que son extraterrestres Me queda una ¡Una más! Pero vieron cómo es tan cagón Acabas de vender a tu puto hermano al Wolf No hay chance de que te venda ¡Reina tu tan cagón! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Chihuahua se acaba de convertir en un perro caliente Tranquilo, wey, pero por qué gritas Eso no me espanta, ni tampoco me agüita Pero no hay pedo, porque eres mi compita ¿Vieron el truco? Dice que el lobo me dé la patita ¡Claro que sí! Estaba escribiendo tus rimas baratas No, hermano, yo quise escribirla Justamente yo te genero un impacto Vos recién quisiste tirarla y sacaste cuatro Mirá cómo te cabe Seis, gato ¡Uno! Decime si es la grita La frecucha de la doble como la gente palpita Así que vengo yo al soneto Miren, el empapo me objeto ¡No! ¡No! ¿Piensas que a mí me va a ir mal? Y no sabe... Sí, es verdad ¡No! 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 Un poquito de silencio, qué pena mi gente No la vamos a coger con ella Ni la vamos a culpar tampoco, my friends No Porque estamos claros que cuando uno tiene un ídolo No le gusta verlo perder No Es más Las barras de ahorita de loquillo fueron un cero Eso estuvo de diez Deberías de bajarte Y ella venir a dar la cara por él ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! 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 ¡Para la house! Silencio, silencio Baja del balcón Rapunzel Que te doy mi poesía y mi susurro Solo que este príncipe hoy no vino en un corcel Hoy vino montado en un burro ¡Ay! 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 ¿Dónde está la pantera? ¿Dónde están las agallas? Si hasta una muchacha entre el público le paró la puta batalla ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Qué qué! ¡Qué qué!